Siéntate hijo mío, necesito hablarte Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida Todo ha sido muy duro antes de que nacieras Pero llegaste tú y me llenaste de alegría Yo era solo una niña con sueños y ilusiones Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón Olvidé los consejos de mis padres, me envolvió la pasión Me enteré que tú vendrías un infierno presentía O enfrentaré a mis padres, qué tristeza de embraudarlos Yo era todo para ellos, yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, fui primero donde él Tu padre se ha enojado, dijo él no puede nacer Me desgarro el corazón, ayudarme se negó Pero yo quería tenerte, tú eras toda mi ilusión No llores hijo mío, déjame abrazarte Sé que mucho preguntas quién será tu padre Si nunca se preocupó, que te preocupa a ti Soy tu padre y madre y tú eres todo para mí Tú y yo tuvimos suerte, mis padres te aceptaron Al principio les veo muy duro, pero al fin me apoyaron Ya ves como te quieren tus abuelos con todo el corazón A muchas las echan a la calle sin tener compasión Me enteré que tú vendrías un infierno presentía Como enfrentaré a mis padres, qué tristeza de embraudarlos Yo era todo para ellos, yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, yo no sabía qué hacer Tu padre se ha enojado, no quiso verte crecer Pero no guardé el rencor, todo esto lo ve Dios Él no nos ha hecho falta y tú tampoco haces Señor Hijo no te pongas triste, alza la frente mi amor Salgamos adelante, para eso estamos los dos